Hoy les voy a mostrar cómo tejer estas lindas y pequeñas abejitas en hilado chenil, ocupan muy poco material y además muy poco tiempo, en menos de 10 minutos puedes tener una de estas abejitas completamente tejidas. Para esta ocasión voy a utilizar un ganchillo de 3.25 milímetros de la marca Tulip y además hilado chenil de la marca Rikurumi y de la línea Nili Nili. Esto es un chenil un poco más delgadito del normal, yo diría que es grosor decay aproximadamente, pero te resulta bastante bien con este ganchillo de 3.25 milímetros y por supuesto puedes utilizar cualquier otro chenil que tú encuentres siempre y cuando hagas la prueba antes de si tu ganchillo sirve o no sirve para ese hilado. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos y como estamos trabajando con hilado chenil te recomiendo si nunca has trabajado con este hilo hacer este proceso primero con hilo de algodón para que puedas ver y visualizar bien los puntos y así puedas acostumbrarte a este trabajo. Una vez que tengas los 6 puntos en tu anillo mágico vas a hacer 6 aumentos, es decir un aumento en cada punto disponible o 2 puntos bajos en cada punto disponible hasta darte toda la vuelta. Una vez que hayas tejido tus 6 aumentos vas a tener 12 puntos en tu circunferencia, ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento y esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la circunferencia, un punto bajo y un aumento, puedes poner un marcador acá si es que lo necesitas y te vas tejiendo un punto bajo y un aumento hasta darte toda la vuelta. Una vez que hayas tejido un punto bajo y un aumento a lo largo de toda la circunferencia tendrás un total de 18 puntos. Ahora vas a tejer dos rondas de 18 puntos cada una. Vamos tejiendo 18 puntos en cada ronda y lo vamos a repetir dos veces, es decir vamos a tejer dos rondas de 18 puntos cada una sin aumentar y sin disminuir nada. Cuando vengas llegando al final, he puesto un marcador acá para que puedas ver dónde está el inicio, cuando vengas llegando al final y te quede sólo un punto por tejer de esta ronda, cuando vengas llegando al final y te quede sólo un punto para tejer la última ronda de 18 puntos, vas a hacer un cambio de color. Aprovecho de contarte que este marcador lo ubiqué acá solamente para que sepas dónde está el inicio y el final. Puedes ver esta técnica de aplicar marcador de este modo por acá en un vídeo donde te lo explico paso a paso. Entonces cuando estés llegando a ese último punto antes de iniciar la próxima ronda, vas a hacer un cambio de color y vas a incorporar el color café o el color que tú quieras realmente para tu abejita. He hecho el cambio de color y me dispongo a tejer una ronda de 18 puntos en color café. Recuerda que puedes ir tejiendo de este modo los primeros puntos para que queden bien sujetos. y de este modo tejo una ronda de 18 puntos en color marrón. Cuando vengas llegando al final de esta ronda en color marrón donde tejiste 18 puntos, vas a volver a cambiar al color amarillo. Lo vas a hacer bien suave. ¿Qué quiere decir esto? No vas a tensar tanto este hilo sino que lo vas a mantener con soltura y vas a finalizar ese último punto en amarillo para poder comenzar a tejer esta otra ronda en color amarillo. Y vamos a tejer ahora seis puntos en color amarillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y en el último paso de ese sexto punto vamos a incorporar hilo en color blanco para hacer las alitas. Entonces traigo hilo, igual como lo haría siempre, cambio el color en el último paso del último punto y me dispongo a tejer el ala. Esta ala la vamos a tejer con cuatro puntos altos dobles tejidos juntos, es decir, uno y dos veces, introduzco en el punto a trabajar y atravieso las argollitas de dos en dos. Y esto lo voy a tejer un total de cuatro veces, es decir, cuatro puntos altos dobles tejidos en el mismo punto. Una vez que hayas tejido estos cuatro puntos altos juntos, vas a quitar el ganchillo y vas a contar cuatro hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro. Vas a ver que justo ese cuarto punto es el primer punto en blanco. Entra de adelante hacia atrás, retoma ese hilo que dejaste ahí en suspenso, aprieta un poco y al mismo tiempo también aprieta esta colita de hilo blanca de acá. Y retoma el color amarillo. Sé que puede sonar un poco complicado pero no lo es. Y cuando retomes el color amarillo vas a traer hilo de este modo. Teje una cadena y esta cadena va a ser el punto por el cual vas a trabajar luego en el ala. Deja esa cadena allí, no te preocupes. Y ahora vas a tejer cuatro puntos en amarillo. 1, 2, 3 y 4. Y en el último paso de este cuarto punto nuevamente repetimos la instrucción. Tomo el hilo blanco muy suave sin tensar. Hago este último paso de este último punto y me dispongo a tejer cuatro puntos altos dobles juntos en este mismo punto. Igual como lo hacíamos acá. He hecho los cuatro puntos altos dobles tejidos juntos. Es la misma instrucción de recién. Retomo con el hilo amarillo. Hago una cadena y finalizo esta ronda tejiendo seis puntos bajos en amarillo. Te vas a dar cuenta aquí te va a encajar justo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tejer otra ronda de 18 puntos en color amarillo. Cuando te hayas dado toda la vuelta, tu trabajo debe verse como este. 18 puntos en color amarillo. En el último paso de este último punto de esta ronda cambias a marrón y vas a tejer una ronda de 18 puntos en color marrón. Y nos damos toda la vuelta tejiendo 18 puntos en color marrón. Cuando te hayas dado toda la vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto disponible con color marrón haces un cambio de color para finalizar la abejita en color amarillo. Yo voy a retirar el marcador pero si lo necesitas debes seguirlo usando. En este momento y con mucho cuidado voy a ubicar los ojos de seguridad en mi abeja. Para esta ocasión estoy usando ojos de 6 milímetros y la verdad es que igual que siempre puedes ubicarlos donde tú gustes pero mira te los recomiendo te recomiendo ubicarlos por acá en la segunda o tercera ronda. A mí siempre me gustan un poco más separados por lo tanto los voy a ubicar aquí. Lo estoy ubicando en la tercera ronda. Cuida que los ojos queden lo más simétrico posible pero no te preocupes si no quedan tan simétricos tampoco. No es nada grave. Y ahora simplemente los fijas con el tope o con la técnica del quemado. Una vez fijados los ojos de seguridad podemos continuar. Una vez ubicados los ojos de seguridad vamos a tejer otra vez 18 puntos en color amarillo y luego vamos a estar listos para comenzar a disminuir. Para hacer las disminuciones luego de haber tejido tu última ronda de 18 puntos en color amarillo vamos a trabajar igual que siempre. Hacemos una disminución y un punto bajo y esto lo repetimos a lo largo de toda la circunferencia. Una disminución y un punto bajo. Y vas repitiendo hasta darte toda la vuelta y vas a tener un total de 12 puntos. Una disminución y un punto bajo. He tejido una disminución y un punto y tengo un total de 12 puntos. Además introduje relleno sintético y la idea es que introduzcas una cantidad tal de relleno que no deforme tu abeja porque este hilo es bastante poco denso o sea es bastante susceptible a deformarse. Por ende debes cuidar la cantidad de relleno que vas a introducir. Una vez listo el relleno y asegurado de que los ojos hayan quedado como corresponde queda la última ronda de disminución que consiste simplemente en tejer seis disminuciones. Vamos a tejer entonces seis disminuciones y hemos terminado el trabajo. Luego hacemos un cierre tradicional y tendríamos ya nuestra abeja totalmente lista. Vamos a cortar el hilo sacamos con cuidado y puedes añadir un poquito más de relleno si crees que lo necesitas. Luego tomamos una aguja cosemos los últimos seis puntos y estaríamos completamente listos. He finalizado mi abejita con el cierre tradicional y como puedes ver ya está completamente lista sin ningún tipo de costura. Si gustas puedes añadirle también unas mejillas en hilo de color rosa, por acá también te dejo un vídeo donde te doy muchos tips para hacer mejillas en los amigurumis. Espero que te haya gustado mucho, que lo puedas poner en práctica, que puedas tejer algunas abejitas y que si lo haces puedas etiquetarme en instagram utilizando el hashtag de príncipedelcrochet. Nos vemos entonces en un próximo vídeo.